Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 Y hoy toca gran apertura, pero una, bueno, gran no, gigante apertura de huevos hype La primera que hice, que subí vídeo, fueron creo que 100 huevos Ahora mismo tengo en el inventario 500, bueno, un poco más de 500 huevos Pero pretendo comprar incluso más ahora junto a vosotros Han bajado bastante de precio, bueno, no sé qué precio estarán en el momento que estéis viendo este vídeo Porque lo veréis más tarde, así que puede que estén más caros o puede que hayan bajado un poco más, no lo sé En cualquier caso, yo los he comprado la gran mayoría entre 600.000 y 700.000 diamantes Lo cual creo que es un grandísimo precio, teniendo en cuenta que optamos a una titánica Sí que es cierto que tendrá una probabilidad muy muy baja, pero es una titánica El único regalo, aparte de este, que te da opción a titánica, es el titánico de Navidad Y como podéis comprobar, pues vale 28 millones cada uno Así que creo que es una buenísima compra poder, pues eso, comprar estos huevos A, pues eso, 600.000, 650.000 y 700.000 diamantes Es una grandísima compra, así que, pues eso, quiero hacer una apertura brutal Voy a coger más, no sé cuántos, no sé si cogeré 700 o 1.000, no lo sé Dependerá, pues más bien de si encuentro, los encuentro a muy buen precio o no A ver cuántos encuentro, si me es muy difícil recolectar Pero bueno chicos, el día de hoy promete muchísimo, espero que os encante Like y comentarles hace un montón, código mía en la tienda de Rebus, como siempre También súper agradecido de todos aquellos que lo utilizáis Aquí está la mascota, a mi derecha Que conseguí, una de las que conseguí después de hacer la apertura masiva del Forever Pack Para el que no ha visto el vídeo, de verdad, miradlo en el canal porque estuvo increíble Salieron un montón de cosas súper útiles Y me sorprendió, me sorprendió porque yo pensaba que no iba a ser rentable Por lo que había podido ver y demás Era, pues que gastabas muchísimo y realmente no rentaba para nada O sea, no salía a cuenta Pero he de decir que me salió a cuenta Me tocaron cosas porque lo que te toca, digamos, es bastante random Varía de una persona a otra Pero tuve suerte y me tocaron cosas muy buenas Y sinceramente me valió la pena Ah, y conseguí este hoverboard De rico, el hoverboard de ricachón Que te lo dan, pues no sé si al superar los 100.000 Robux No sé cómo estará en este juego En Peche Monitor quisiera en 100.000 No sé si a lo mejor son 100.000 O 150.000 o 200.000, no tengo ni idea Sé que he gastado mucho Pero no sé exactamente cuánto Pero bueno, muy guapo volver a recuperarlo Y nada chicos Dicho esto, ah, puede que el próximo vídeo que veáis sea de buzón Que oye, me habéis comentado que siempre os gusta y os lo traiga por aquí Y creo que ya hay un buzón decente para que lo veáis Así que nada chicos Vámonos a la plaza de detrás de Y vamos a hacer hoy apertura masiva ¿Será hoy el día en el que me toque la titánica? Está muy difícil porque existen súper pocas Ahora lo veremos Pero oye Voy a abrir muchos cientos A lo mejor hay suerte Y antes de irme Voy a craftear otros cuantos regalitos Junto a vosotros para que lo veáis Estoy ahí recolectando puntitos para el clan Todos están recolectando bastante Así que súper bien Tengo de aquí ya Mira, para dos exactamente Aquí tengo para cuatro Cinco Y me va a dar para seis Uh, sí, vale Vale chicos Lo me da para seis Lo voy a hacer con A ver si puedo Eh, ahí está Vale, seis regalos Seis regalitos más Que son sesenta puntos ¿Cómo lo son? Ala, ya he recolectado Eh, doscientos sesenta puntos diría Ahí estamos Ah, y ayer Lo pasé que lo hice fuera de cámara Pero bueno, lo podéis ver aquí Dune otros cincuenta millones para el clan Vale, ya he donado doscientos milloncitos Eh, elías por aquí El capo número uno Trescientos dieciséis millones Doscientos cincuenta millones Otro fiera con mi skin Y bueno, ahí está Doscientos y pico Doscientos y pico Nada, unos grandes chicos Eso sí Lo comento Y bueno, ya lo comenté Que hay que conseguir este Ya sé chicos Para apoyar al clan Eh, así que bueno Os quiero ver a todos ahí Como locos Vale Vámonos Ahora sí que sí A la plaza de trate Vamos a ver Porque aquí estoy viendo ya que venden Veis, ochocientos mil Este ya está por encima del precio Pero claro No sé si es porque el precio está rebotando ya O sea Digamos que el precio siempre llega como a un mínimo Y luego rebota hacia arriba, ¿no? Un poco Pues eso No sé si es que está rebotando Y la gente ya Lo va a poner todo el mundo por encima O encontraré gente que lo tenga aún por debajo Así que Antes de nada De comprarlo de aquí De que Voy a dar una vuelta A ver si los encuentro un poco más barato ¿Vale? Veis, dieciséis A setecientos treinta mil Esto es un buen precio Así que Me llevo los dieciséis Va, chicos Es que Es que ya os digo Aunque luego no me toque titánica Porque a ver Lo más probable Seamos sinceros Es que no me toque Porque es muy complicado Pero Solamente por poder optar a conseguirla Yo creo que merece la pena el gasto Las cosas como son Sí que es cierto que ya sabéis Que el resto del loot del huevo Pues es muy pocho Bueno No, miento Está la huge Es verdad No me acordaba, tío Está la huge Que a mí ya me tocó Para el que no lo sepa Me tocó Y con lo Dentro de los cien regalos que abrí Dentro de los cien huevos Me tocó ¿Dónde está? Aquí Y como veis Solamente hay mil setecientos trinta Así que tampoco es tan fácil De que toque Pero bueno, oye Si me toca otra huge Pues yo Más que feliz Así que Tío, de momento De momento Encuentro muy poquitos Voy a ver Eso sí Que os lo comenté Y no O sea, os lo he comentado Y no lo he enseñado La La titánica Para que veáis Cuántas existen Que realmente hay muy, muy pocas Hay, mira Ocho solo No me va a tocar en la vida esto Solamente hay ocho Y habrán abierto Pero vamos Estoy seguro de que habrán abierto Cientos de miles de huevos Por no decir Millones de huevos Y solamente hay ocho Así que Mucha fe tengo yo Si creo Que me va a salir hoy Pero bueno Nunca perdemos la esperanza Tío, no entiendo muy bien El por qué El motivo de que la gente Que más huevos tiene Más huevos vende Son los que más caros los ponen Pero vamos a ver Pero por qué, tío O sea ¿Por qué se te ocurre poner Las dos millones Cuando están a 728.000? Es que no tiene sentido Ayer encontré gente Poniéndolos A cuatro millones el huevo Gente que tenía Pues eso, ¿no? Cien y pico O doscientos huevos a la venta A cuatro millones Cuando estaba en esto A lo mismo, ¿no? A 750.000 Así dices Tío, pero vamos a ver Bueno, y llegamos, chicos Llegamos al flipado Llegamos al Al que se ha dado Un golpe en la cabeza Y no sabe Ni en qué planeta está Diez millones Cada huevo O sea, este chaval Este chaval Que espera de la vida Es que no lo entiendo Te lo juro O sea Ojo, ¿veis? 710.020 huevos Esto, sí, chicos Esto me gusta a mí Y me pone muy feliz Y luego Eh, mire 750.000 Ah, pero solo tiene uno Bueno, te lo compro también Muchas gracias, crack Vale, eh ¿Qué más? Hay por aquí alguien Que tiene 900.000 ¿Veis? Esto ya es un pelín más caro Pero bueno, tiene otros 15 Ahora cuántos tengo ahora mismo He podido comprar unos cuantos Aunque tampoco Demasiados 588 Eh, venga, va Te voy a comprar esto Simplemente para redondear Ya los 600 Bueno, 600 y poco Y con esto Deberíamos tener Vale, sí Pues chicos 600 huevos Básicamente, pues mira Por no dar más vueltas Porque es que me está costando Encontrar Así que Creo que es Más que aceptable Una apertura de 603 huevos Chicos Desadme mucha suerte Vamos al lío Bueno, pues sabes qué Vamos a abrir una plaza de traeba Vamos a quedarnos por aquí Y vamos a empezar a abrir Abrirlos directamente Para estar un poquito Acompañados, ¿no? Ya que lo abrimos Vale, chicos Se viene La apertura Vamos De todos los tiempos Ahora mismo es cuando Me gustaría abrir De 20 en 20 O de 50 en 50 Porque 600 Vamos, chaval Vamos a estar aquí 3000 años para abrirlo Pero bueno Eh, como digo El loot de estos regalos O de estos huevos No es muy potente Pero es eso, ¿no? Eh, puede tocarte La huge En cualquiera de sus Vertientes O sea, de sus evoluciones Que eso está guapo Que ya sabéis que hay huevos y tal En los que no Únicamente te toca en versión normal Y se acabó Aquí no Aquí tanto la titánica como la huge Está en todas sus versiones Así que muy bien Bueno, chicos Vamos a ver Si sale huge Ya sabéis Ya sabéis Porque me pasó La otra vez que me tocó la huge Aparece en tu cara Bueno, o la titánica también Aparece en tu cara Así que Mira Bueno, fortuna Ya es tú, ¿no? ¿Eres youtuber? Efectivamente, fiera Así que es una especie Como de De spoiler A no ser que lo hayan arreglado Creo que aparece En tu cara Antes de que tú realmente Veas que te ha tocado ¿No? Así que bueno Pues nada Si vemos una titánica En toda mi cara Es posible que me haya tocado Ojalá, tío Te imaginas A ver, 600 huevos Es que tampoco es tanto Es que Me gustaría saber Tío Realmente Me pica mucho la curiosidad De saber Qué probabilidad hay Aunque no sé si Sería buena idea saberlo Porque A lo mejor te deprimes ¿No? A lo mejor ves que tienes Un 0,00000001 De que toque Y dices ¿Para qué los voy a comprar? O sea Y directamente ni los compré Yo creo que también Lo hacen un poco por eso ¿No? Para que la gente No vea que es tan sumamente difícil Y aún tenga esperanzas De poder conseguirla En verdad Es una buena táctica Porque yo creo que sí Que es un poco Como que te echa para atrás Si ves que es extremadamente difícil A lo mejor ya ni lo intentas ¿No? Y de esta forma Ves unos interrogantes Y dices Bueno Puede que me toque Eres tan iluso como yo De creer que te puede tocar Cuando en verdad no Aunque bueno La huge No puede ser tan 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 complicado Cuando me tocó la otra vez O a lo mejor tuve una suerte Tremendísima Que también puede ser Bueno chicos Me quedo por aquí abriendo ¿Vale? Os pondré seguramente Alguna Algún timelapse Alguna cámara rápida De apertura Porque ya os digo Que esto va a llevar Un buen ratito ¿Vale? 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 Se han ido 400 huevos Y Y de momento, ni rastro de huge Siquiera, esto para que veáis, eh Lo que es la suerte, ¿no? Que la otra vez, con 100 huevos Me tocó la huge Y ahora he abierto 400 Y ni siquiera me ha salido la huge Así que, de hecho, es probable que abra los 600 Y no me toque ni siquiera la huge Así que, bueno No sé cómo sentirme No sé si sentirme afortunado de que la otra vez Me tocara la huge, con tan poquito Y ahora no me toque nada O sentirme poco afortunado porque estoy Areando 600 y no me va a salir nada, chaval Pero bueno, oye Vamos abriendo, 155 Que no pare, alguien se ha unido a la fiesta, eh Porque creo que he visto a alguien abriendo también a mi lado Están todos aquí y están bailándome Eh, estarán flipando Imagino, de que esto no para No para, no para de salir huevos Pam, 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 pam Bueno, un montón de piñatas, un montón de Eso, de libros, pociones, banderas Mucho loot, eso sí Esperamos Lo que a mí me interesa Por ninguna parte, chicos Ya solo los últimos 100 huevos Los últimos 100 huevos, tío Qué rápido Es que claro, lo he ido haciendo Así como a lo loco, ¿no? Como para no tarda tantísimo Porque si no es una locura, chaval Vale, ahí está Pam, 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 pam Eh... Joder, no para, no para Eso es de todo lo que ha abierto de golpe, ¿no? Vale, chicos Me quedan 107 Y de momento Yo diría que ni rastro, ¿verdad? A ver un momento A ver si me ha tocado y no me he dado ni cuenta Eh, no No, porque si me hubiese tocado huge Estaría aquí abajo Y no, como podéis ver Está únicamente la que me tocó a mí ya Tío 500 huevos Y nada, ¿eh? Joder, chaval Sí que siento que no sé quién vi También cuando salió la actualización Am... ¿A quién fue que vi? A Mayru Shard puede ser Abrir 1000 huevos Y no le tocó tampoco nada Creo que no le tocó ni la huge, ¿eh? Con 1000 huevos O sea Es que esto es así, ¿no? Pero bueno No... No pararé aquí de abrir, ¿eh? Continuaré abriendo porque ya os digo Creo que es un huevo que merece mucho la pena Por el simple hecho de que Tiene la probabilidad de que te toque titánica Y es una titánica Extremadamente cara Pensad que solamente hay 8 en el mundo Eso implica Que... ¿Cuánto puede valer? Mmm... No sé 40 billones Así Es que es una locura Entonces Merece la pena Sobre todo a este valor A 700.000 diamantes Comprar tantos huevos como pueda Yo seguiré comprando, ¿vale? En cada update Seguiré haciendo súper apertura Tal vez la próxima Si puedo Me vengo arriba Y abro 1000 Dejaos un buen like ahí, chicos Si queréis verlo en el canal Apertura de 1000 Sería espectacular Igual de bonito Que me tocara La novena titánica a mí Uf Qué bonito, chicos Pero bueno Ahí está Últimas aperturas Últimos huevos 27 Solamente Le decimos a... Tío, casi todo lo que toca son libros, ¿eh? La gente estará diciendo Pero este chaval Me ha puesto antes uno, ¿eh? Youtuber, no sé qué Bueno, chicos 19 Y se acabó Mira, un charm ¿What? No había visto ninguno 11 huevos, chicos Últimos Y le damos a los últimos 3 Y aquí se acaba Esta apertura Por favor Huge Titánica En estos últimos instantes De la apertura Y... Nada, ¿no? Bueno Ha estado bien, chicos La verdad 600 huevos Me ha gustado La super apertura Espero que a vosotros también La hayáis disfrutado un montón Que la apoyéis Con un grandísimo like Que bien se lo merece Me he dejado una fortuna Me habré dejado Hombre Tampoco tanto, tanto, ¿eh? Yo creo que me habré dejado En torno a 330 millones En total de diamantes 340, tal vez No ha sido tanto, tanto Teniendo en cuenta Que he abierto 600 huevos Así que lo he dicho, chicos Espero que os haya encantado el vídeo Like y comentario Código Mian Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao, chao